Aprender jugando a respetar el medio que nos rodea, cuidar y aprovechar lo que la madre naturaleza pone a nuestro alcance. Estas son algunas de las lecciones que los chicos llevan muy bien aprendidas a sus hogares todos los días tras participar en un campamento ecológico organizado por la asociación Consumo Eco. Nosotros siempre decimos que ellos son los maestros de los adultos, aparte de que son el futuro y lo que vayan aprendiendo les va a quedar para sus vidas. Ellos luego en casa les enseñan, los padres luego nos dicen, desde que ha estado aquí, no puedo echar un brick al contenedor porque a la basura tiene que ir al contenedor amarillo. Y es lo principal, nosotros les enseñamos sobre todo a través de juegos, de forma lúdica. Procuramos que todo se aprenda de manera divertida porque aprendiéndolo de manera divertida es como se arraiga mejor. Disfrutar del verano de una forma sana y ecológica. Aquí no hacen sumas ni restas, pero sí aprenden a ser consumidores responsables aprovechando al máximo los recursos con los que contamos. En esta casa ecológica los pequeños tienen asignadas las tareas y con ellas cumplen muy gustosamente. Estamos haciendo abono, entonces hay que remover todo esto y ponerlo ahí. Mi función es colocar las botellas encima de la tierra para que la tierra vaya cogiendo el agua por sí sola. Entonces cuando la planta quiere beber agua, lo succiona de la botella. Esta vez echando un insecticida ecológico que hemos hecho con trocitos de ajo metiéndolos en agua tres noches seguidas han estado. Y esto asusta al pulgón, que salen las berenjenas. Hay que regar por esos caminos sin tocar las hojas porque si no se llena de barro y la hoja no respira. Siempre, claro, bajo la supervisión de Milagros, las pantapájaros que este año se encarga de proteger el huerto y a quien los chicos tratan como si fuera una más. Pero no está sola porque los pequeños han hecho un estanque al que también cuidan a diario teniendo en cuenta que este está habitado. Hay renacuajos que ya van creciendo, un pez macho y una hembra, dos peces grandes naranjas y dos pequeños y un grupo de peces pequeñitos. Pero la hora más divertida es la de recoger los frutos cosechados y nunca mejor dicho. Cada jueves estos chicos recolectan las hortalizas y frutas que ya han madurado lo suficiente para ser consumidas. Una vez contado el género se hace el reparto y cada uno se lleva parte a su casa. Sin duda la mejor muestra de que hablamos de un consumo ecológico y económico.